hola eva cómo te trata la vida hola simón a mí muy bien y más ahora que tenemos el verano a la vuelta de la esquina bienvenidos y bienvenidas a planeta fácil tv mi nombre es semón marco gonzález y el mío era expósito estás viendo el programa más refrescante el que mejor te da las noticias porque planeta fácil es un informativo fácil de entender hecho por y para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo planeta fácil es una isla un lugar de encuentro que hacemos junto a plena inclusión y se media y que cuenta con el apoyo de la fundación 11 aquí no vas a pasar calor te lo aseguro muy fresco te veo simón ya sabes que me muevo mucho y por eso soy como un ventilador o mejor como una ventolera de aire empezamos pues adelante con las noticias fíjate que este es nuestro segundo verano en antena y todavía no hemos hablado de algo muy importante que pasa en estos días adivina muy fácil te refieres el día del orgullo me encanta de esta noticia ya lo sabes que rápida eres eva mira que lo intento pero nunca te pilló el 28 de junio es el día del orgullo cientos de miles de personas celebran la fiesta de la diversidad la libertad y el respeto a la opción sexual de cada persona gays lesbianas transsexuales bisexuales queer y más este año quieren denunciar que muchos son atacados por elegir como quieren ser así es el orgullo protesta contra los delitos de odio y pide que la sociedad se movilice para que no se vuelvan a repetir larga vida al mes del orgullo simón a ti te gustan las series ya lo creo sobre todo las de acción ya me lo imaginaba pues te cuento que ahora también se hacen series que tienen protagonistas a personas con discapacidad intelectual eso está muy bien es una manera de que se nos conozca mejor somos diversos como el resto de las personas te recomiendo que veas una serie española se llama vida perfecta uno de los protagonistas es enrique un jardinero con discapacidad intelectual otro que mola mucho es atípica el el proto se llama san y es un joven con autismo que vive muchas aventuras simón parece que nuestro guionista te han escuchado no me digas que vamos a dar una noticia sobre fútbol toma casi casi en realidad vamos a hablar de los últimos éxitos que han conseguido algunos deportistas españoles en estos días el primero ya sabes no vale que sí que el real madrid y ganó la champions y fuera 14 eso es y de la casualidad que rafa nadal que es madridista como yo triunfó en la final de roland garros en parís y lo hizo por decimacuarta vez pues para el verano no se espera la eurocopa fútbol femenino y el mundial de atletismo suerte y ya sabéis que lo importante es participar ahora toca hablar de un fenómeno muy preocupante te refieres al suicidio eso es en españa cada día diez personas se quitan la vida y otros muchos no intentan es terrible por eso el gobierno ha creado un servicio telefónico a que pueden llamar las personas que se sientan muy mal y que piensen en suicidarse tiene que llamar al teléfono 0 24 allí se escuchan a las personas y se les da las razones para que no acaben con su vida nos debemos unir para ofrecer nuestro apoyo a quienes no encuentran sentido a su vida la prevención del suicidio es cosa de todos y de todas y ahora vamos con la protagonista del programa de hoy eva sabes que la protagonista es un amante de los animales le gusta tanto que su sueño es montar una peluquería canina pero además es una defensora de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se llama raquel arriaza vive en cataluña y es una activista con muchas ganas de luchar por un mundo más inclusivo estoy deseando escuchar lo que nos tiene que decir raquel en travidio qué significa para ti ser una líder con discapacidad significa poder dar voz a las personas con discapacidad a la vez también poder echarles una mano en donde haga falta y yo también aprender sobre los derechos de las personas y de muchos conceptos que antes no sabía y poder explicarles cómo funciona el sistema o los derechos cierto algunas reivindicaciones urgentes de las personas con discapacidad intelectual producir las largas listas de espera para la vivienda tener un empleo digno en el sentido de que haya un contrato fijo mejor sueldo y también reivindicar el lenguaje inclusivo que se promueva mucho más que haya más enseñanza al lenguaje de signos más libros en braille y en lectura fácil porque cree que las personas con discapacidad son más reivindicativas porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es luchar por los derechos y por tener una vida digna entonces lo que estamos intentando es que se nos escuche y ser más visible en la sociedad además de ser activista amas a los animales que te atrae de ese mundo me atrae que son muy cariñosos son nobles y además los animales no tienen voz hablan a su modo pero claro nosotros tenemos que ayudarles también a hacer que tengan una vida sus derechos porque al fin y al cabo todos vivimos en este mundo y merecen ser respetados como imaginas tu vida dentro de 20 años me la imagino cumpliendo mi sueño trabajar de lo que a mí me gusta tener mi propio local que bueno sería una peluquería canina y bueno quién sabe quizás casada con hijos y bueno lo que la vida depare pero la intención que yo lo que yo quiero realmente es hacer mi negocio estás estudiando peluquería canina se peinan a los perros como las personas se peina lo mismo son técnicas diferentes y además es mucho más divertido porque luego los perros te lamen la cara son más cariñosos agradecidos y la verdad es que me lo paso muy bien es mi vocación además es genial tengo una pregunta para usted oye eva que no hace falta que me trates de usted que no me has entendido simón lo que quiero es presentar la sección del dato efectivamente hoy nuestra compañera saray guaza nos responde a la pregunta de cuántas personas con discapacidad intelectual viven en españa tú lo sabes eva pues claro que lo sé pero mejor escuchemos cómo lo cuenta saray guaza sabría decirme cuántas personas con discapacidad intelectual viven en españa son 282 mil personas de acuerdo con los datos de hace tres años estas estadísticas las da el inserto que es el instituto de seguridad social y el organismo encargado de actualizar estas estadísticas la cifra de 282 mil se refiere a las personas que tienen un certificado de reconocido con más del 33 por ciento de discapacidad en estas estadísticas se dice que el 57 por ciento de las personas con discapacidad intelectual son hombres y el 43 por ciento mujeres también refleja que las personas con discapacidad intelectual representan casi el 9% del total de las personas con discapacidad que viven en españa seguramente que en este año el gobierno de españa volverá a publicar cifras más actualizadas y podremos saber cuántas personas con discapacidad intelectual viven en españa en 2022 en el pasado mes de mayo valencia fue la capital del movimiento asociativo que apoya a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo ya te contamos en nuestro anterior programa que en valencia se celebró el congreso estatal de plena inclusión 300 personas muchas de ellas con discapacidad se pusieron de acuerdo sobre cuáles deben ser las prioridades de la acción de plena inclusión en los próximos años el congreso se llamó ganamos en comunidad porque hay que salir a los barrios y colaborar con otras asociaciones todo el mundo salió satisfecho con los debates pero lo que más me gustó fue que las personas que más hablaron fueron las personas con discapacidad intelectual veamos el reportaje el movimiento asociativo de plena inclusión reunió en valencia a 300 personas muchas de ellas son activistas con discapacidad intelectual allí hablaron del presente y del futuro del trabajo que desarrolla la organización el eslogan del encuentro fue ganamos en comunidad enrique galván es el director de plena inclusión españa defiende la necesidad de las personas con discapacidad intelectual asuman el protagonismo ganamos en comunidad es una propuesta atrevida que abre un nuevo periodo estratégico para plena inclusión y lo esencial de nuestro proyecto común es que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo pasan a primer plano pasamos de ser una organización de familias de personas con discapacidad intelectual de desarrollo a una organización de personas y sus familias eso es un cambio radical otras propuestas son crear alianzas con más organizaciones apostar por la innovación usar más la tecnología y defender la sostenibilidad todo ello sin olvidarse de dar voz a las familias de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo carmen la ucidica es la nueva presidenta de plena inclusión españa para mí este es un momento muy muy importante o sea hay un cambio un avance claro de la tendencia hacia donde queremos ir que es a la incorporación de las personas con discapacidad con todos sus derechos al movimiento asociativo pero yo creo que también es el momento de contemplar el papel de las familias las familias somos estamos aquí porque buscamos lo mejor para nuestros hijos pero también para nosotros y para la sociedad en el congreso de valencia hubo una gran participación de personas con discapacidad intelectual en los debates patricia casco es activista y miembro de la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con las personas con discapacidad por fin tuvimos nuestro lugar y hubo una participación muy importante porque creo que ya es hora que las personas con discapacidad seamos activistas y seamos la que nosotros tomando las decisiones los cambios son muy importantes cuando una nueva persona entre en un sitio puede aportar aire fresco ideas nuevas quieres proponer que traigan a un nuevo presentador a planeta fácil quieres que me sustituyan hay simón no te tomes todo lo que digo como si hablas de ti tú lo que quieres es que en un tiempo que la entrevista de hoy nuestro compañero josé bono gonzález huesa va a charlar con la nueva presidenta de plena inclusión españa acertaste carmen la auténtica es una mujer con mucha experiencia en el movimiento asociativo y además presidenta del cerni y de plena inclusión canarias y además es madre y hermana de dos personas con discapacidad intelectual escuchemos sus palabras no carmen bienvenida a tu planeta fácil tv estás aquí en el estudio de televisión donde hacemos planeta fácil imagino que lo habrá visto los programas claro claro que he visto los programas pero siempre es una ilusión estar físicamente en el estudio donde se graba no es un honor estar estar contigo darte la darte la nueva buena por este cargo de presidenta de plena inclusión una mujer presidenta de plena inclusión qué significa esto pues es algo ilusionante y bonito y al final bueno ser el primero en cualquier cosa parece que te llena de orgullo y de ilusión pero sobre todo me gustaría mandar un mensaje no a las mujeres que sepan que cualquier cargo de esta disposición de quien se quiera presentar o quiera optar por él no en plena tenéis un montón de proyectos uno se denomina mi casa de que hemos hablado alguna vez de él el objetivo fundamental es que las personas con discapacidad intelectual y desarrollo tengan algún lugar donde puedan vivir de manera autónoma adaptarnos a ellos bueno yo creo que mi casa tiene un trasfondo importante en la misma palabra del proyecto te lo dice no mi casa al final se trata de que las personas con discapacidad intelectual decidan o puedan decidir dónde y con quién vivir entonces ese sentimiento de mi casa es importantísimo no también el empleo el empleo personalizado otro programa que tenemos de en plena inclusión que también es fundamental no el mundo laboral el mundo laboral al final es de esas cosas que cuando le preguntas a alguien si no ocupa el primer lugar ocupa el segundo no pues en las personas con discapacidad pasa exactamente igual lo que pasa es que este proyecto es todavía llega un poquito más allá y es vamos a intentar que el empleo se adapte a las personas también por eso es empleo personalizado en el congreso donde te eligieron en valencia hace muy muy poco hablabais de un lema que era ganamos en comunidad esto qué significa para que la gente lo entienda la frase tenía que ser así no es ganamos en comunidad quiere hemos querido explicar con ello todos ganamos si estamos viviendo en comunidad el movimiento de la discapacidad por supuesto las personas con discapacidad ganan si viven en su entorno pero yo creo que los demás también se pueden enriquecer de lo que las personas con discapacidad y sus familias puedan aportar a vivir en un barrio a vivir en en un entorno donde están todas las demás las familias que importante el papel de las familias en plena desde desde que se creó al final plena es familias o sea cuando cuando hace 68 años 67 familias dijeron vamos a hacer algo ese fue el momento no y por suerte han pasado los años y las familias seguimos estando aquí y lo que vamos haciendo es generación tras generación intentar que la calidad de vida de las personas con discapacidad sea cada vez mejor entonces estamos hablando no sólo son las familias hay voluntarios hay otras muchas personas metidas no pero yo creo que las familias tenemos un papel muy importante que es intentar a tope mejorar la calidad de vida de nuestros seres queridos también ellos los seres queridos las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen que tener un protagonismo en el movimiento asociativo no esto es importante fomentarlo desde plena yo creo que es fundamental o sea eso es como decir voy a hacer una casa pero no le pregunto a la persona que quiere no en este caso pues lo más importante es que las personas con discapacidad puedan tener esos momentos cada vez más intensos cada vez más largos en los que puedan decirnos esto es lo que quiero y además hay otra parte importante que es que sean ellos los que defiendan ante porque la incidencia política de una persona con discapacidad tiene más valor que el que habla en tercera persona entonces que una persona con discapacidad vaya a un político y le diga lo que quiere lo que siente y lo que cree que tiene que ser su vida creo que tiene un valor muy importante no pues mucha suerte carmen una decías antes una natural de guernica que lo llevas muy muy a pecho en el país vasco aunque ha pasado por diferentes países no por venezuela y ahora en canarias ahora en canarias pasé por madrid me crié en madrid o sea que tengo muy buenos recuerdos de madrid pero llevo la mayor parte de mi vida en canarias y si lo pongo en número en canarias es donde he vivido más tiempo y de donde es mi familia y donde yo me siento ahora mismo no pues lo dicho mucha suerte gracias esto no es un adiós es un hasta después del verano menú de vacaciones que te vas a pegar simón que no eva que quien se va de vacaciones es planeta fácil así es pero no te olvides que volvemos en septiembre planeta fácil televisión volverá con el comienzo del otoño para acercaros de un modo fácil de entender un montón de temas interesantes no nos pierdan de vista estamos en el canal de youtube de plena inclusión y se inmedia y en sus redes sociales yo me pongo en modo vacaciones adiós adiós amigos nos vemos aquí muy pronto nos vemos amigas